Muy buenas bestias, aquí estamos, eh En el Genovés, que vamos a ver El recorrido de la primera prueba de la Liga Femex Y ya os iremos diciendo por el camino Cómo va, y aquí me he traído al gran Iker, eh, vamos chavales Nos hemos dejado al Emily en casa Pero, estamos aquí Un poco jodidos, eh, porque no ha venido Emily Pero bueno, al final hay que cuidarse Y ya está, lo tendremos en nuestro Recuerdo, lo tendremos En nuestro recuerdo, a ver si las próximas se puede Animar, no me he traído a Logan, por cierto Porque, al reconocimiento, porque Sé que esta montaña está llena de piedras Y Logan, al igual Lo pasa un poco mal, ya tenemos el track ahí En ruta, estamos en ruta ya 500 metros de asfalto 550 metros Y ya pillamos senda, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, después de perdernos tres veces Ya estamos en la senda que es Ahora sí, definitivamente Esta senda tiene mejor pinta ya, eh Vente, tío Ahora sí que puedo decir Que son Kilómetro y medio Mezclando senda y asfalto Y luego ¡Pam! Para arriba, eh De golpe Buah, buah, que subida más guapa, eh Espectacular Subida montañera, pero pura, pura Vamos, vamos Primera subida, 300, eh Casi nada Ahí estamos, eh Qué guapo, eh Buah, mira la cruz ahí Subida dura, eh Eh, guapísima, eh Guapísima la subida Ahí tenemos el pueblo de Genoves En dos kilómetros En dos kilómetros ochocientos Ya llevas trescientos Ocho de nivel, eh Vale, vamos Para abajo Brutal, qué bajadita Inhumana la bajada Roca de punta Que tiembren los tobillos Vamos Vamos Qué guapa, tío Espectacular Espectacular Bajadita guapa, eh Pues ya ves Mira qué guapa, tío Está impresionante, eh Vaya subidita Vaya cresterío Y vaya bajadita Más guapa De la carrera, eh Montaña pura, pura, eh Os va a encantar Ya la meten en el barranquito este Que sí está espectacular Acuérdate, izquierda, eh Mira qué heavy Qué bueno, tío No me acuerdo de esto yo, tío Los primeros cinco kilómetros de carrera Me han excitado Perdonad por la expresión, eh Pero es que es verdad O sea, técnicos guapísimos, eh Creo que esta subida es de correr Pero bueno, ya toca correr algo Que también está bien Para los que no hayan hecho Camín de Cabres Cuando terminas el primer bucle Que han metido nuevo De subir y bajar Te metes por un barranco Muy divertido Que vas saltando de piedra en piedra Y ya cuando acaba el barranco Ya tiene lo que sería La primera subida larga En eso estamos ahora Tenido que frenar al Iker, eh La corta y ya me caliento Tenido que frenarlo Y decirle Máquina Estamos reconociendo el recorrido, eh Primera subida larga, larga De la carrera Muy fácil Pero dura Son unos 250 positivos Más o menos En dos kilómetros, eh Lo que pasa es que es Corredera, corredera Con zetas y eso Ya estamos bajando Otra bajadita Buena para los tobillos, eh Bestia Para soltar los tobillos Ahí Arena de playa Qué guay No sé, eh Me parece que estoy en ruta ¿Te ponen en ruta? Sí Hostia, qué locura Qué guapo, tío ¿Te ponen en ruta? ¿En serio o no? Quilómetro 8 800 Acaba la bajadita, eh La segunda bajada guapa de la carrera, eh Está muy chula ¿Te marca bien o qué? Sí Tercera subida Muy chula, eh Una mezcla entre correr Y vertical Claro, trozos verticales Ya estamos casi arriba Bueno, creo que queda un trozo Si no, no te pillan Y a full Chavales, ya estamos arriba de la tercera subida, eh Unos 200 positivos de trabajo más o menos La tercera Mira, aquí se ve perfecto Ahí está la cruz Donde hemos llegado antes La primera subida Ahí Y hemos bajado por ahí Y hemos bajado por ahí Por toda esa cresta hasta abajo Por la otra cara, todo Y hemos ido por ahí Por aquella montaña Por detrás Y por esa bajada No es que en el vídeo no sé si se verá bien Pero mira qué guay, eh Se baja por ahí Se baja Y se sube directamente hasta aquí Por aquí Impresionante, eh O sea, toda la carrera desde aquí se está viendo Y está siendo la carrera espectacular Espectacular Muy guapa la carrera, eh 10 kilómetros con casi 800 O sea, muy guapa, eh De momento le vamos a dar un 10 Un trocito de subida Y para abajo otra vez A ver qué nos preparan Los de Camí de Cabrés ahora A ver qué bajadita nos prepara Una mata me ha desatado el cordón de la zapatilla, eh ¿Habéis visto? Ha sido, se me ha enganchado una mata Y me ha desatado No se lo voy a tomar en cuenta la mata Porque el recorrido está siendo muy chulo Me está divirtiendo Y no se lo voy a tomar Mierda Mira qué guapo, tío El entorno es increíble La zona esta de aquí, eh O sea, pero increíble, eh Si tenéis la oportunidad de venir En carrera o sin carrera Lo vais a disfrutar y mucho, eh Os lo digo Qué bonito, tío No hemos tocado Nada más que unos Un kilómetro y medio Dos kilómetros de pista y asfalto solo, eh Y vamos En gran parte Corriendo por encima de la montaña Casi todo el rato por encima Por el cresterío todo el rato O sea, increíble Mira qué bajada Camino de cables, chavales ¿Qué te parece? Tengo que matarse, tío Tengo que matarse Tengo que matarse Tengo que bajar esto, eh Bueno, bestias De kilómetro 12 al 13 Nos hemos salido de senda Hemos ido al campo otra vez No encontramos la senda El GPS de ahí que está volviendo loco Y no sabemos dónde nos hemos metido Pero hemos acabado en la senda Y ya estamos en ruta Pero bueno Hay un tramo, hay un kilómetro Que no sabría deciros cómo es Así que seguimos con el reconocimiento Del kilómetro 13 hasta Meta Yo creo que no, tío Por aquí hemos salido un tren ¿Tú crees que está activa? Está muy nueva, ¿no? Y muy limpia No sé Bueno, vamos Por abajo La primera senda para correr De la carrera En el kilómetro 15, eh No, no Hay más senditas por ahí para correr Bueno, el kilómetro 15 al 16 Un kilómetro de correr Percando un poquillo para arriba Pero súper rápido Y ahora ya empezamos a subir Creo que esta es La penúltima subida de la carrera, eh Bastante guapa, eh Y dura Un descansito En medio de la cuarta subida Arriba de la cuarta subida Es dura la carrera, eh Es bastante dura, eh De nivel muscular Es potente, eh Ahí está bien, ahí está el genovés Nos queda subir el último repecho Y a bajar Kilómetro 18, 800, 18, 700 Por ahí Viene la última subida, eh La sorpresa final La sorpresita final La bajada de la cuarta subida También es bastante técnica, eh Y conforme terminas de bajar ¡Pam! El premio final A full Esta subida Es conocida La Camín de Cabres Porque es la subida Que revienta la cabeza No tiene nada Pero te la meten ahí Al final de carrera Qué guapa se hace, eh A sufrir Hostia, a sufrir A sufrir ahí Vamos El único trocito de pista Que hay Está en el kilómetro 19, 800 19, 700 Eh Para que soltéis patas A full Kilómetro 20 300 20 Por ahí Ya terminas de subir Y ya todo lo que queda Es bajada Cuidado Chavales, traya, eh Traya, traya Kilómetro 21 y medio Termina la bajada técnica Y ya Asfalto Hasta meta, eh Pega una currada Camín de Cabres Con el recorrido Que les tengo que dar La enhorabuena, eh O sea Impresionante, eh Bueno, chavales Ya hemos terminado El reconocimiento De la primera prueba De DIGA FEMEC, eh Una carrera De montaña Pura, 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 eh Eh Se han pegado una currada De recorrido Increíble Nos han salido un kilómetro más Pero porque nos hemos perdido Y demás Las pérdidas y tal Y unos 60 70 positivos más Pero son 21 y medio Casi 22 Con 1300 Positivos 1350 Eh Todo muy técnico A lo mejor un kilómetro Por ahí en medio Que se puede correr un poco Eh Tramos de 200 300 metros Que se corre Pero todo lo demás Bajadas Técnicas Subidas técnicas Lo vais a pasar Muy bien Bestias Carrera muy guapa, eh La verdad que la recomiendo A nivel muscular Es muy, muy, muy heavy, eh Bueno, chavales Eh Dar la enhorabuena Camín de Cabres Para acabar el vídeo Por el recorrido que ha hecho Y seguro que Una organización Que van a ser impecable Vale A full, eh A full Cierra Bye Bye Bye